Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi guía de armas legendarias de Borderland 2 Seguimos con los lanzamisiles y hoy nos toca el lanzamisiles Maliguan legendario, también conocido como el Pyrofobia Ya hablamos antes del Northlip, pero ahora nos toca este Lo primero que tenemos que necesitar es ir a Frostburn Canyon después de completar la misión Los Acólitos, la Llama Eterna Esta misión la desbloquearemos cuando acabamos la misión principal del Halcón de Fuego Nos dirigimos a Sanctuary y hablamos con Lilith Lilith nos dará esta misión, bueno, el comienzo de esta misión porque serán unas varias misiones Y al acabar tendremos al jefe, Incinador Clayton, que será el que nos suelte esta arma Ahora debo preguntar una cosa, ¿debería comprarme un disco duro de 18TB o algo así? Porque cada vez que empiezo a grabar me pasa esto Y estoy planteándome grabar siempre, ¿por qué cada vez que empiezo a grabar me sale un regordete? No me lo explico, pero bueno, legendaria gratis, porque sí Me soltó un modificador legendario que la verdad no necesitaba porque ya tenía uno mejor Pero bueno, a mí me da igual, a mí me hace gracia matar regordetes así por la cara Bueno, lo peor es que me empiezan a pasar estas cosas justo después de acabar la guía de regordetes Pero bueno, al caso, estamos yendo ahora mismo por el Incinador Clayton He hecho dos métodos para esto, un método con saltos de cohete Que aunque no lo parezca, no es este que estáis viendo, este es solamente por acelerar Porque esto lo podéis ir haciendo andando Porque hay un atajo que me lo sé gracias a Joltzud Como he dicho siempre, o sea, este tío es que se sabe todos los putos atajos del juego Pondré el link de su canal en la descripción por si queréis echarle un vistazo Porque me sienta mal cogerle el atajo y ponerlo en un vídeo porque sí Ahí veis que mato al Incinador Clayton y no me lo suelta La verdad, lo estoy matando con lanzamisiles Porque ya sabéis, es el último capítulo de la guía de lanzamisiles Y voy a seguir matando a lanzamisiles a todos los jefes Ya en la guía de fusiles de asalto me veré un poquito más apurado Porque los fusiles de asalto no son tan buenos Pero bueno, me da igual Ahí veis que no me lo suelta, así que voy a hacer el atajo de los saltos con cohete Lo que tenemos que hacer es hacer un doble lanzamiento de granada Con un doble tiro de saltos de cohete O simplemente hacéis uno hacia el de la mitad y luego volvéis a hacer otro salto Ahí veis que hay un cofre que podéis mirar para ver si tenéis legendarias cuando pasáis por ahí Aquí hago un doble salto de cohete solamente por no tener que subir la escalera Pero no me sale bien a la primera, así que tengo que hacerlo de todas formas De todas formas a la segunda me sale bien Y ahora eso, mato al Incinador Clayton, no me lo suelta y lo vuelvo a hacer de nuevo No es mucha complicación este farmeo, la verdad, no se tarda tanto como otras cosas Si estáis con un salto de cohete se llega rápido Os dejaré también en la descripción la guía para los saltos de cohete Por si no sabéis aún como se hacen y tal La verdad está bastante sencillo y es bastante útil para prácticamente todo Bueno, ahí veis que lo mato y me acaba soltando la perofobia Es un arma... No llegaría a decir que es decente pero no está tan mal como por ejemplo el Bunny Una de las pocas pegas que le veo es que solamente tiene daño ígneo Que viene bien para algunos enemigos pero para otros no Por ejemplo los enemigos blindados No resisten bastante a estos misiles porque claro, como son solamente de fuego Ahí veis que es un arma bastante bonita para ser maliguan, a mi nunca me han gustado demasiado las maliguan Pero bueno Le pongo una reliquia ígnea, claro, porque tiene daño ígneo Y uso la misma... el mismo árbol de habilidades que siempre Ahí veis que está malbuche como siempre a nivel 50 Y por qué esta vez lo estoy haciendo un poco más de lejos Porque si veis la habilidad del Pyrofobia lo que hace es que cada... No sé, cada un segundo o así que va avanzando el misil va lanzando novas Y justo desde ese punto exacto cuando disparas el misil le afecta tanto el daño del misil que le impacta Como el daño de la nova que hace Así que tenéis que procurar tener una buena distancia con los enemigos Porque si lo hacéis demasiado cerca, como ahí me estáis viendo No va a hacer tanto daño como debería hacer porque solamente va a hacer el daño del misil Ahí veis al enemigo, si lo queréis podéis darle para atrás para verlo de nuevo El misil impacta contra la pared y luego al rato le da la nova al enemigo Porque las novas aunque no lo parezcan son más amplias de lo que la animación enseña Y la verdad está muy bien porque tiene, por así decirlo, un doble daño Que es el daño de la nova más el daño del misil Aquí veréis que contra malbuche en OP8 me cuesta bastante más Pero me la acabo haciendo prácticamente fácil sin tener que estar recuperando misiles Como tenía que hacer con el mongol o con el banning no tuve que llegar a recuperar misiles Pero tampoco es que tardase poco en cargarme a malbuche Ahí veis que solamente lanzándole un cargador me he quitado todo el escudo y una parte de su vida Y aquí sin tener que ponerlo en fase ni nada estoy haciéndole bastante buen daño Aquí me veis eso, que estoy a distancia para calcular exactamente la nova Porque aunque, o sea, puede que me repita pero es que es muy útil lo de la segunda nova que lanza Si queréis usar este lanzamisiles y de verdad tenéis ganas porque os gusta mucho Tenéis que acostumbraros a eso, a mi no es que me guste demasiado Porque claro, ya lo he dicho en varias guías anteriores Pocas veces un arma es útil cuando tenéis que estar calculando cosas Como por ejemplo a la Logan Gun que tenéis que estar calculando donde van a estar las explosiones Y la Thunderbolt Fist por lo mismo Excepto si son cosas en plan de armas cuerpo a cuerpo y tal y cual Me cuesta mucho el acostumbrarme a algún método Pero la verdad este está bastante sencillo Así que si os gusta este arma acostumbrados a lo de las novas que no es tan difícil y está bastante bien Bueno, aquí vamos con las estadísticas La dificultad de farmeo es bajita Porque además si lo hacéis con salto de cohetes es muchísimo más baja Porque está bastante cercana Pero la utilidad del arma, ya lo he dicho, no es muy buena En OP8 cuesta bastante matar a la gente Así que yo al menos no la usaría Pero está entretenida Y bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha servido de algo ya sabéis podéis darle a like Os dejaré en la descripción mi Twitter, el Twitter del canal Para que pongáis las legendarias que vayáis consiguiendo con mis métodos Si tenéis alguna sugerencia podéis ponerla en los comentarios Y nada, suscribíos para más Que tengáis un buen día y hasta la próxima Buen farmeo